Música Nos encontramos con Sergio González de Udogba En este caso para preguntarle, bueno, cuál es el balance que van llevando sobre este paro de 48 horas Bueno, hasta el momento tenemos un alto acatamiento En principio de mi distrito tenemos el José C. Paz en 92 Y en la provincia de Buenos Aires estábamos arriba del 80 Todavía no tenemos el total hasta tanto en el turno tarde y mañana se evalúe Pero creo que es un alto acatamiento Ustedes dentro de las reivindicaciones que piden solicitan también el pago puntual ¿Qué? ¿Están atrasados en algunos pagos los docentes? Bueno, sí, el problema son las suplencias de los compañeros o los nuevos cargos que han tomado Y que a la fecha tienen 4, 5 y hasta 6 meses sin cobrar su sueldo Hablamos desde el mes de marzo que los compañeros no cobran Por ese motivo nosotros estamos pidiendo y exigiendo al gobierno de la provincia que pague en tiempo y forma ¿Este sería que tenían que solucionar o arreglar o acondicionar el tema famoso de las mecanizadas que llegan tardes para los suplentes? Bueno, se implementó para todo eso, se implementó una media descentralización Que se carga directamente en cada uno de los distritos para viabilizar y mejorar este sistema A la fecha todavía no hay resultados, al contrario, hay todo un problema que implica que muchos docentes de la provincia de Buenos Aires no cobren Por último, ustedes piden que blanqueen las cifras que se le dan en negro Como los adicionales o bonificaciones y demás ¿Ustedes no creen que esto es una utopía? O sea, sería imposible, sería como el 82% móvil de los jubilados Bueno, ojalá fuera y no una utopía, sino una realidad de toda la provincia y todo el país Nosotros creemos que debe ser de esa manera lo mismo que... Porque hoy por hoy el docente no sabe ni qué cobra Por ese motivo es que nosotros estamos pidiendo el blanqueo de todas las sumas Para que definitivamente, digamos, bueno, nuestro básico es este Más la antigüedad, más las bonificaciones que están dentro del estatuto Entonces, el compañero podría saber Pero no sé si es una utopía Yo creo que debe pagarse de esta manera, ¿no es cierto? Hay compañeros que están pendientes de esto Y esto también repercute en lo que es el aguinaldo El aguinaldo terminamos cobrando un cuarto en vez de medio aguinaldo Terminamos un cuarto del valor de lo que cobramos Música Música